Y ya verán ustedes señores que lo tienen bordeado, lo tiene bordeado ya. Señores, ustedes se acuerdan directamente cuando le expropiaron Rumasa la primera vez, en las horas de Colón, le estoy hablando hace muchos años, cuando salió Felipe González en el poder, metió de ministro al señor Goyer, al que se casó con la mujer, con la Pregli. La Pregli era la mujer de Julio Iglesia, que se casó con él, fue la que decía, yo es que me conozco todo el percalés, ¿se acuerdan que decía la criada de ella? ¡Ay, hijo! Este hombre se va a llevar a vuestra madre, seguro. Seguro que esto me siga vuestra madre, eso decía la criada de ella, perdón. La criada de la Pregli. Menudo braguetazo pegó la Pregli aquel día, que ya una vez que ya la había dejado con la iglesia, y ya era pillo la guerra, el braguetazo pegó. A raíz de aquello, lo que le salió fue el porcelanosa, para hacer los amistos del porcelanosa, y luego se acuerdan, el braguetazo pegó la Pregli. También, fuera de serie. Pero bueno, a eso no es a lo que movió directamente, señores. Yo a lo que movió directamente, es al señor Ruiz Mateo la que montó, la que montó, si se le puede llamar señor, si se le puede llamar señor, yo le llamaría sin vergüenza, yo le llamaría sin vergüenza. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan la que montó, el señor Ruiz Mateo? Que para el remate había muchísima gente, muchísimas, más de 2 o 3 millones de personas, que le seguían y decían que era injusto lo que le habían hecho. Señores, era injusto lo que le habían hecho después de haber 2.000 millones de pesetas de aquella época, de aquella época que se vieron, 2.000 millones de pesetas, que le había la seguridad social. Era mucho lo que le hacían. Era mucho lo que le hacían. Pero por favor, bueno pues hubo 2 o 3 millones de personas, por lo menos descalcularon, 2 o 3 millones de personas, que lo veían injusto lo que le habían hecho. Al amigo Boyer, al amigo Boyer, el amigo Ruiz Mateos. Al amigo Ruiz Mateos, señores. El amigo Ruiz Mateos, se compró un traje de Superman. Se fue directamente con un traje de Superman. Bueno, armaba unos poderotes de cuidado. E incluso, incluso, llegó a pegar al señor Boyer, un puyetazo, no le llegó a dar del todo, pero le lanzó, para darle directamente a su dinero. Algo exagerado. Llevaba las bodegas Carvey, llevaba, bueno, llevaba las reos, llevamos las torres de con, subió como la espuma. Pero Boyer estaba trabajando con él, señores. y sabía, sabía de sobra, que todo era un engaño, y todo era una mentira. Sabía que era una mentira y un engaño. Efectivamente, se lo despropiaron. ¿Bien? Se lo quitaron todo. Después le tuvieron que devolver un montón, un montón. Le devolvieron un montón de cosas después, señores. Que se tienen que estar repitiendo. Se tienen que estar repitiendo de todo lo que le devolvieron con completa seguridad. Bueno, pues, señores, montó la nueva Rumasa. Acuérdense. Montó la nueva Rumasa. Directamente. Después, después de montar directamente, señores, la nueva Rumasa, después de montar directamente,